Ahorita la asociación en el transcurso de tres meses va a estar llevando a cabo una campaña de vacunación a bajo costo. Tenemos la vacuna múltiple en 100 pesos. Queremos que la ciudadanía aproveche, la tenemos para mascota bebé e igual para mascota adulta. Aprovechen estas campañas, las campañas se van a estar llevando a cabo los miércoles por la calle Reynosa, cerca de las Madres Adoratrices, en un gimnasio que nos están prestando. Estamos en el estacionamiento de 3 de la tarde a 6, al igual en City Club, donde tenemos la campaña de adopción cada sábado, igual ahí se están proporcionando las vacunas. Que aprovechen, estamos ahí para servirles, va a estar el médico ahí presente, el médico René, para que pueda atender a su mascotita.